Dos delincuentes que se movilizaban a bordo de una motocicleta despojaron de su celular a una joven de 21 años sobre la calle D9 de la localidad de Capitán Miranda. Minutos después fueron detenidos. Asimismo se procedió a la aprehensión de dos personas de género masculino, en este caso por supuesto hecho de robo ocurrió en el distrito de Capitán Miranda, específicamente calle D9 de esa localidad, donde resultó víctima Andrea Soledad Román Ortiz, Paraguayas, oltre de 21 años de edad, domiciliado en ese distrito. De la misma fue sustraída un aparato celular a la marca Samsung, modelo A12, con chip claro y tigo en el interior. Y posterior a este hecho se procedió a la aprehensión de Cristian Luis Tigarrilla Villalba, Paraguayas, oltre de 18 años de edad, como así también de Luzcar Ramón Ferreira García, Paraguayas, oltre de 25 años de edad, ambos domiciliados en el barrio Cheipé de Encarnación. Así también se incautó de los mismos una motocicleta de la marca Leopard, modelo MD-125, color azul, chapa número 069XAH, que sería utilizado en el cometido. Ahora, en este caso, supuestros autores ya fueron detenidos en la localidad de Trinidad. Sí, ese mismo, este hecho se registró en calle 9 del distrito de Capita Miranda. Posteriormente dieron aviso al personal de la comisaría 11 de esa localidad, quienes realizaron un rastrillaje por el lugar y también alertaron a las demás comisarías aledañas, donde sobre la ruta sexta, llegando ya al distrito de Santísima Trinidad, se procedió a la verificación de una motocicleta con dos ocupantes con similares características. Posteriormente, estas personas fueron reconocidas por la víctima como los supuestos autores, el cual se procedió a la detención de los mismos y fueron trasladados a la comisaría 11 de Miranda, donde se encuentra a disposición el Ministerio Público. Ambos fueron identificados plenamente por la víctima, mientras tanto que también confesaron ser los autores del hecho.